Hola que tal a todos sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos 4 pues ahora ya ha amanecido y algunos de los famosos que han despertado han sido Lupillo Rivera, Patricia, Maripilli que como sabemos Patricia y Maripilli son las que se despiertan desde temprano pero ahora Lupillo Rivera fue el que también despertó temprano ¿por qué será? se le ve una cara de preocupación, pensativa está analizando las cosas, tal vez de la fiesta de ayer, que está haciendo mal con Cuarto Tierra no sé, se le ve preocupado y ahí vemos como está caminando por toda la casa ahí vemos ya que salió al jardín, fue al gimnasio entonces no sabemos qué está pasando con Lupe quiere hacer ejercicio, no, fue nada más por sus zapatos no sabemos qué está pasando, vemos cómo se acerca, se mete nuevamente y está ahí dando vueltas nada más entrar a Patricia pero ustedes qué piensan, ¿por qué Lupillo Rivera está desde temprano? está ahí desde tempranito y ahora lo tenemos aquí en la jardín sensativo, sensativo nos vemos en un próximo video, adiós gracias por ver el video, vamos a ver el video, vamos a ver el video